Hola a todos, bienvenidos a Learn 5 Minutos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las megatendencias. No olviden quedarse hasta el final del vídeo ya que les daremos 5 megatendencias que cambiarán al mundo en el 2030. El concepto de megatendencia se está convirtiendo en uno de los términos que más llama la atención en la actualidad dentro del mundo de los negocios ya que vivimos en una sociedad que continuamente se tiene que estar adaptando a los cambios. Muchas personas suelen confundir los conceptos de tendencia y megatendencia o piensan que las megatendencias son simplemente tendencias con un mayor impacto. A pesar de que este hecho es verdad, pues las megatendencias tienen un impacto global y a largo plazo, mientras que las tendencias por lo general no logran un impacto global y son a corto plazo, existen otra serie de características y factores que hacen que las megatendencias deban ser consideradas por todo emprendedor a la hora de decidir implementar su idea de negocio. De manera precisa se podría decir que las megatendencias son un conjunto de aspectos de la sociedad y del entorno que se dirigen a una dirección definida y que logran transformar los comportamientos, los valores y los hábitos de consumo. Estas características mencionadas son las que hacen que debamos considerar la importancia de las megatendencias en nuestros negocios, pues son las que a final de cuenta describen el comportamiento que tendrán los consumidores, por lo que al crear y adaptar nuestros negocios siguiendo a las megatendencias, seremos capaces de anticipar y satisfacer las necesidades de nuestros futuros clientes de manera efectiva, lo cual nos permitirá crecer como empresa. Para dejar de manera más clara qué es una megatendencia, cómo es que impactan en el mundo de los negocios y cuáles son las ventajas de considerarlas, les mostraremos un ejemplo usando uno de las cinco megatendencias que les mostraremos al final del vídeo, las cuales fueron identificadas por Euromonitor, la empresa líder en investigación de marketing estratégico. Supongamos que quiero abrir un negocio de venta de bebidas y alimentos enlatados y tomando en cuenta la megatendencia de esfuerzo por la autenticidad, la cual consiste en que la gente prefiere cada vez consumir alimentos y bebidas naturales y tradicionales, enfoco mi negocio en vender productos que sean naturales y tradicionales del lugar donde me encuentro. Lo que sucederá es que existe una mayor posibilidad de que aumente mi mercado y clientes con el tiempo, ya que cada vez habrá más gente dispuesta a buscar y comprar alimentos y bebidas naturales en vez de con puros químicos y como yo conocía esa megatendencia desde años antes, pude anticiparme y crecer gracias a la megatendencia. En el caso contrario, que no hubiera conocido esa megatendencia y hubiera optado por abrir mi negocio vendiendo puros productos que en el momento fueran bien vendidos, pero que no fueran naturales ni tradicionales, lo que pasaría sería que en el corto plazo podría irme bien, pero a largo plazo empezaría a perder clientes y mis ventas bajarían y para cuando me percatara del motivo y decidiera adaptarme a la megatendencia, me sería ya más complicado debido a que ya habría más competidores mejor establecidos y mi empresa ya sería conocida por vender el otro tipo de productos. A pesar de que el ejemplo es con una industria que no se ve impactada tan drásticamente en tan poco tiempo, imaginemos la diferencia que podrían tener los negocios en cuanto al sector tecnológico, el cual crece de manera exponencial. Como pudimos ver con este ejemplo, el conocer las megatendencias nos ayuda a anticiparnos a situaciones y a tomar ventaja sobre el mercado a futuro, lo cual puede resultar en un crecimiento a largo plazo de nuestro mercado. Ahora bien, como prometí al inicio del vídeo, les mencionaré 5 de las más importantes megatendencias que cambiarán el mundo en 2030, por lo que con ellas podrán desarrollar ideas o adaptar conceptos de negocio para anticiparse al cambio del futuro desde ahora. La primera megatendencia es la de ciudades y casas inteligentes, siendo que las poblaciones urbanas aumentarán casi el doble de rápido que la población total y alcanzarán el 60% de la población mundial en 2030. También se prevé que tendremos ciudades tecnológicamente avanzadas que operarán en una red inteligente, aprovechando las últimas tecnologías y que las casas integrarán sistemas inteligentes como los que ya estamos viendo hoy en día en el mercado. La segunda megatendencia es la de los productos premium, pues la concentración de la riqueza y de los ingresos ha creado una nueva demanda de productos de gama alta, siendo que se estima que, para 2021, las marcas premium de belleza y cuidado personal crecerán en 35,5 mil millones de dólares en todo el mundo, esto debido a que los consumidores están cada vez más dispuestos a adquirir productos, servicios y experiencias que reflejen su identidad personal. La tercera megatendencia es la de autenticidad, que como mencionamos, los consumidores exigen cada vez más productos auténticos, locales, hechos en casa, basados en la tradición, la confianza y la nostalgia. La cuarta megatendencia es la reinvención del shopping, siendo que para 2021 las ventas a través del móvil representarán el 67% de los más de mil millones de dólares de crecimiento global de las ventas por internet en retail. Asimismo, los hábitos de compra están cambiando de bienes a servicios, siendo que la experiencia de compra ideal pasa por dar valor antes, durante y después de la compra, convirtiendo una simple transacción en una relación. La quinta megatendencia es la de economía circular, que a grandes rasgos es aquella economía donde todo se reutiliza y no se pierde nada, y el reciclaje es solo la punta del iceberg. Las empresas deben diseñar incorporando el principio de las 3R, reducir, reutilizar, reciclar, en toda la cadena de valor. Esta megatendencia está trayendo un cambio radical en la forma de operar de los negocios, por lo que, si quieres conocerla más a fondo aquí, te dejamos nuestro vídeo sobre economía circular. Gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir aprendiendo de diversos temas en tan solo 5 minutos. Aquí también te dejamos nuestra lista de vídeos de herramientas para emprendedores, donde podrás aprender más sobre negocios. No olvides decirnos en los comentarios qué otro tema te gustaría aprender en 5 minutos. Nos vemos en el próximo vídeo.